Esto es Carrefour Vamos a darle un bañito a Mia ¡Ay! ¡Qué pescadito! ¡Mira el pescadito! No le interesa ahora No le interesa Está buenísima, está buenísima Mírale la cara Que la cara lo dice todo ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo? ¿Cómo está el agua? Mira, mira, mira ¡Qué buena! ¡Qué buena la aguita! ¡Qué guay! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué buena la aguita! Me encanta la aguita, eh? Me encanta la aguita, eh? ¿Ves? 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué bueno está esto, eh! A ver si cómo oye bien ¿Qué estás preparando? A ver Estoy preparando polla La primera... ¡Ah! Estoy preparando pollo ¿Con qué? Con ajitos, porro, laurel, ajo ¡Uh! ¡Que se empaña! Perejil Cebolla Batatitas Y mucho picantito ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Cuánto picantito? Abuela ¡Oh! Por hecho, un montón Medio bote, lo menos Claro Lo bestia que eres Cebollita A ver, va, lo he probado ya Ahí está José con Mía A ver los zapatitos, José ¿Te gustan? Pero estos que son pastas por casa Son paladiana, no? Son chanclas de esas Es lindo, eh? De playa ¿De playa? Sí Eso sí te hagan ya las patatas Sí Que si lo pongo no, las patatas no Si me gusta a mí, es que esto no me gusta A ver Las patatas las hacemos al horno No, ahí, cállate Ahí está mejor ¡Calla! Ya está grabando ¡Hala! Te voy a echar unas patatitas Porque luego está mi guisado muy rico Y el que quiera venir a comer aquí Me tiene que dar 20 euros cada uno Aquí está la mesa en proceso Ya ves Acá Te sale un poquito de azafrán En el pan Mueble ¿Eh? El potito a Mía, no? Sí ¿Dónde está la azafrán? El sillón en proceso Mira ¿Eh? Azafrán ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde tiene la azafrán, nena? Nena Nena Aquí están los potitos de para Mía Va a comer uno de zanahoria con arroz con caldito Más que no tiene, Diana Bueno, pues esto es para amenazar También es de cuatro meses ¡Qué rico está! ¡Eso está rico! Esa come ya, lo tiene un pelotón Esa ya con una patata que le hago un día al día Y una lima de huevo, ¿sabes? Después le digo Fue natural ¡Qué bueno! Va, ahora no te pongas el chavo ¿Y ese chavo quién es? ¡Aaah! Pusalo aquí ¿Es el que canta? Sí ¡Aaah! ¿Es el que soso para cantar? Aquí sí ¡Aaah! Y Ana siempre pone música sosa Ya va Como el arroz ¿Qué está comiendo Mía? Ay, trate, trate, te manchó la narizita El pollito es... ¡Ay, ya te manches! ¡Bú! 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 El pollito es hermososo El pollito es hermoso ¿Agua también? ¡Aaah! ¡Ella quiere Coca-Cola! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bueno está! ¡Aaah! ¡Más espesillo, ¿no? ¡Aaah! ¡Esto viene hecho ya, mamá! ¡Son potitos! ¡Aaah! ¡Qué rico, mía! ¡Aaah! ¡Qué bueno está, eh! ¡Está más rico que nada! ¡No me lo he dado yo a estos dos! ¡Madre mía! ¡Yo le haré uno en este casero y dirá qué bueno! ¡Les metía! ¡Y le hacía comida con ajo o porro, ¿sabes? ¡Carlotas! ¡Se lo pasaba en el torni! ¡Tienes años mi hija dando la teta y mi marido iba al bar conmigo y me decía, ¡Saltora, sácate la teta y dala a tu hija! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, nena, esto huele muy bien. Qué pena que las personas que están mirando este vídeo no lo puedan oler. ¡Ay, no! No pueden comer aquí. Porque no lo... ¡Esto vale diez euros cada plato! ¡Joder, Jesús! Pero no eran veinte, ahora vas bajando, ¿no? Bueno, veinte, va. Bueno, lo he rebajado un poquito, porque pobreza es persona. Porque estabas en crisis. No, mamá. Claro. Estamos en la crisis. Pero esto me ha costado a mí ya casi cien euros, ¿eh? Cienes. Cien euros. Entre la polla y todo. Que ella está por oro, una polla de oro. Así se ha quedado mía. Esto es lo que se ha dejado. ¡Mmm, qué rico el postre! Sí. Pollo a la magdalena. Pollo a la vergüenza. Pollo con patata. ¿También a la vergüenza? Hola. ¿Y eso qué le has puesto? Ah, Laurel. ¿Qué más? Laurel, ajo porro, cebolla. Ajo. Señorita Diana, su abuela te ha hecho un regalo. ¿Qué es? A uno le gusta. ¿Qué es? No. ¿No querías una? Que me lo dijiste. No. No me gustan en la ocasión. Ay. ¿Pero te gustan? Joder, no te estás pillando algo de pelotero. En la mía. Pollo atelas. Esto es Carrefour. Que bien. Yo podría ir así por ahí. ¿Para qué usar? ¿Para qué andar si puedo ir así? Así no me canso. ¿Cómo marea esto? Bueno, este sillón me gusta 99 euros ¿Qué tal? ¿Me lo cojo o no? Cuando cobre Me lo compraré Venga Estos coches son mi debilidad Yo quiero uno No, los quiero todos Para hacerme una colección Me lo voy a hacer Hay motos también Quiero hacérmelo Todos Los coches y las motos ¡Hala! Los cajones de madera ¿Qué valen los coches? No, pone A ver Este mensaje va para mi madre O mi suegra El que me regale este sofá Te daré una recompensa Yo quiero este sofá Pero lo quiero Con el hidromasaje ese Con el masajeador Si no es con el masajeador No lo quiero, ¿vale? Está guapo, ¿eh, tatá? Sí Yo también lo quiero Yo Muy chulo Biscuit ¿Qué pasa, cariño? ¿Te gusta ese? Muy bien Así se hace Esto tiene sus ventajas Venir aquí Usarlo Luego te vas Usas el aire acondicionado Usas las máquinas Y te sale gratis Hay que enchufarla, Diana ¿Qué? Hay que enchufarla ¿O es manual? A ver No, hay que enchufarla Tú sí que has hecho bici ¿Qué rolacas tiene esta bici? ¿Qué quieres? Esta Esta bici Pero si ya tienes bici Es que quiero una consiguita ¿A qué? Una bici que puedes poner un muñequito ahí Y yo quiero una La otra va a ser para mía Pues mira Esa se la compraron la mía Y ya está Y tú se la quitas No, es para mí Pobreta Está con conjuntivitis Que los ojitos la pega ahí Así Para atrás Para atrás Como los cangrejos Es gratis Porque el carretón No lo voy a traer Aprovecha Aprovecha que es gratis Y así adelgace un poco Las tres mosqueteras Las tres Marías De aquí cariño Y tú más de para atrás otra vez Una mano ahí y la otra allá Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás La, 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 la Canto cansa, ¿eh? ¿Qué piensas que no cansa? Cansa, cansa ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o esta? Esa, esa, esa A mí me gusta esta Pues Como tenemos la colcha De esta ¿De esta? Esta ¿Esta, no? Sí ¿O Diana? Esta ¿Cómo es esta? No, esa 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 para otro día, ¿vale? Para otro baño Para otro baño ¿Vale? Venga Vamos a comprar esta barra Que nos hace falta también Para el cuarto de baño pequeño Que aquí está barata Siete cincuenta, ¿vale? Está bien de precio ¡Hala! Ten Y ya tenemos La barra y la cortina Para el baño Está chula ¡Mmm! Está chula Sí Vamos a comprar esta barra Que nos hace falta también Para el cuarto de baño pequeño Que aquí está barata Siete cincuenta, ¿vale? Está bien de precio ¡Hala! Ten Y ya tenemos La barra y la cortina Para el baño Está chula ¡Mmm! Está chula Sí Va ¿Cuáles vas a cogerte? Diana, están aquí No son estos Ese Cógelos A ver Está bien A ver A ver A ver, que le ha A ver, Diana Bueno, voy a poner la cortina Esto es el antes Y ahora cuando esté puesta Os enseñaré cómo queda Y así me ha quedado La cortina puesta Lo malo que la cabina Se nos ha quedado a un lado Y no se ve Mucho Pero bueno Está chula la cortina Ya era hora Ahora podrán Los nanos Ducharse por fin aquí Que antes era toda una piscina Venga, Alex Esa es tener la ducha Eres de peras Estrena Sí Ahí tienes a Dana Haciéndote compañía ya, ¿eh? Dana Yo, Johnny Dana, raban Mira qué rabazos metes ¿Qué haces, Javi? Aquí me haces, Javi Ahí está la Choni Todo el sofá paella No sabe ni nada esta perra Choni Nala Hola, Nala Entonces, Nala 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 Hola chica Hola chica, guapa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cómo le gusta que la toquen Ay, 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 ay El mayor invento sería una pizza con hamburguesa, una pizza sin doblarla, sin ponerle una hamburguesa con comida china a los lados, eso sería para mí la comida más perfecta que habría en el mundo. No, pero yo lo he dicho porque voy a decir algo, pues he dicho bueno, pero no en plan, no, pero es que tú lo dices siempre, que vamos a empezar un vídeo, bueno, bueno, va, iba a decir, iba a decir antes de que me interrumpiera el señor, iba a decir, que Mía ha tenido una reacción, supongo, no sé, una reacción, a las vacunas, digo yo, vamos, ¿qué será eso? Porque siempre que la vacuna le pasa algo y tiene unas lagañas que, vamos, que será como cuntivitis, digo yo. Y creo que me la ha pegado porque me pican los ojos, no sé, creo que me voy a poner las gafas, las gafas a mí me protegen. Espero que no, a veremos mañana cómo me levanto. Pobrecita, es que le pusieron tres vacunas seguidas. Dos en un muslo y una en otro. Ay, mía, pobre jamoncito. Ya ves. Bueno, pues... Bueno, he dicho bueno. ¿Ves, ves, ves? Es que es mi frase. ¿Ves? Bueno, bueno, bueno. Por eso cuando hice el vídeo el otro día dije, bueno, pues... Imitando a Javi, claro. Ay, le pusieron tres vacunas, tuvo fiebre y... ¿qué más? Así las legañitas. Ya veremos. Y potrocilla de eso de llorar. ¿De eso de llorar? Sí, que estaba llorando y no estaba muy... ¿Y qué más? Así que tengo... Tengo una rayita ahí. Lo doy. Ah, ajá. Sí. Tendré que afeitarme un poco, ¿no? A ver la raya. A ver. Es que no se me queda... No se me queda bien. Es que yo creo que la última vez que te afeitaste es... Te has hecho algo raro ahí. Sí, es que me lo toqué con unas tijeras. Nah, este no sabe. No sé lo que he hecho. Estoy acostumbrado a que se lo haga yo siempre, ¿eh? Y luego va a ir, se mete mano y así se deja. Que parece, no sé. Se ha hecho un trasquilón. Está guay. Eso es la moda. Hay que decir. Diana se ha quedado en casa de mi madre, ¿eh? ¿Cómo no? No se abandona, como el desodorante. Y nos casa la amiga, casa su madre, y nos la mía. No nos quiere, no nos quiere. Sí, va. No nos quiere. Sí, nos quiere, pero se aburre, ¿eh? Nosotros. Álex está estrenando la ducha, ¿sabes? Sí, sí, ya le ha puesto un... De eso. Ya. Una lámpara de esas. Una lámpara. Muy bien. Una lámpara. Un trapo de esos colgados. Un trapo. La cortina esa. Sí. Lo que sea, vamos, que lo está estrenando. Es de Nueva York. La cortina. Ah, no, es de Londres. La cortina del baño, hombre. La cortina. Ahí. Es que... La cortina. ¿Ves? Diana se llama cortina. Ay. Esa mujer que no se entera. Es que... Mujeres. ¿Quién entiende a las mujeres? Porque yo no. Paciencia tengo que tener con este hombre. Yo no entiendo a las mujeres. Eso que tengo. ¿Cuántas mujeres tengo? Tengo a Diana. Tres más dos perras, cinco. A las perritas. A las perritas humanas. A Lales, ¿qué de eso? ¿Qué de eso qué? Lales es un chico. Coño, Lales. Ya, pero si se tiene la pelila para atrás, se la esconde. Claro. Claro. Que igual que tú. Te jode. Tú también puedes hacer eso. Bueno, también tengo a mi madre. También a mi suegra. Soy lo más bonito que he visto yo en toda mi vida. Os quiero. Os amo.